Un repaso general, incluso también con la comunicación de la gente a través de las distintas plataformas de Aire de Santa Fe. Y llegó el momento porque falta todavía que... Nos queda también sumar a esta mesa de compañeros y colegas, a Adriel Drills y Pará, porque hablamos mucho de política, mucho de economía, mucho del reflejo de la sociedad. Y bueno, obviamente que el deporte es parte de eso, y ni hablar que el fútbol. Por eso sumarlo a Adriel, sobre esta especie de... No sé si polémica, pero sí por lo menos iniciativa que se generó a partir de ciertos cambios que propone el presidente de la Nación, Javier Milay, respecto a Adriel. Y te saludamos nuevamente. Las sociedades anónimas en los clubes del fútbol argentino. Mucha polémica y que sigue siendo polémica las sociedades anónimas en el fútbol y en el deporte, básicamente. Primero porque en su momento nos hicimos todos la pregunta de necesidad y urgencia para que sea ley esto de imponer las sociedades anónimas dentro del fútbol. Un fútbol argentino que dentro también de su polémica hay mucho caretaje y mucha hipocresía al respecto, porque no solamente hay instituciones que dentro de las asociaciones civiles sin fines de lucro utilizan los clubes para hacer inversiones y para utilizarlo como tal, sino que también la hipocresía en el fútbol porque antes de las elecciones todos los equipos de primera edición del fútbol argentinos, inducidos por el presidente Chiquitapia, hicieron en sus cuentas de redes sociales parte de la oposición hacia Miley con respecto a hacer público ante comunicados oficiales que estaban en contra de las sociedades anónimas deportivas. Entonces, hoy por hoy hay muchos clubes que ya han hecho, expreso este tipo de situaciones que desde que ganó Miley guardan silencio y también guarda silencio la AFA con Chiquitapia. Entonces, van para el lado que les corresponde o van para el lado que mejor les convenga y esto pasa en el fútbol argentino. Hasta el momento son dos instituciones solamente que una vez que dio a conocer este DNU, esta ley, Miley, se hicieron oír que uno es Newell y el otro es Lanús, que después lo vamos a comentar. Pero, para entrar más en razón, porque Miley insiste con las sociedades anónimas deportivas dentro del fútbol, esto decía hace muy poquito en una nota en Radio Mitre, el presidente de la República Argentina, Javier Miley. Lo interesante de las sociedades anónimas del fútbol es que la inversión entra muy rápido, porque es un negocio muy fácil. ¿Me comprendés? No es que tenés que hundir una maquinaria enorme, que de repente construir una planta te puede demandar, no sé, dos años. ¿Me comprendés? Sí, estamos muy grandes. Bueno, esto decía Javier Miley con respecto. Acá, Miley, obviamente en su mente, lo único que piensa es en las inversiones, ¿no? Como buen economista que es. ¿Qué hay detrás de las sociedades anónimas deportivas? Fácil, yo lo resumo en dos definiciones. Una es que los socios pierden cualquier tipo de poder y lo único que tiene como tal o el fin de las sociedades anónimas en el deporte es lucrar. Es lucrar en los clubes de fútbol. Adri, si me permitís, porque me parece que si bien lo presentamos a Adri después para hablar de deporte, pero esto último que planteás, también me abre el juego para otro, otra cuestión que está relacionada con lo social directamente. Y con lo que estamos viviendo en Santa Fe, y le quiero preguntar a José, por ejemplo, las sociedades anónimas también, esto de prácticamente no conocer quiénes están detrás, ¿puede, como pasa en otras partes de Sudamérica, por ejemplo, habilitar la presencia de ciertos sectores vinculados a bandas narcocriminales? Digo, en este contexto que estamos en Santa Fe, donde tenemos al gobernador tres veces, él y su familia y algún ministro amenazado de muerte, con un promedio de muerte cada 100.000 habitantes que están los 22 homicidios cada 100.000 habitantes, muy lejos de los 4 cada 100.000 que tiene Argentina. Digo, ¿esto puede también complejizar más la situación de la provincia de Santa Fe en un tema clave como el narcotráfico? No, me parece que no. Si fuera así, entonces hay que eliminar las sociedades anónimas en la Argentina. Y no habría sociedades anónimas que, no sé, que fabriquen tornillos o que generen, que construyan... La construcción. Claro. El narcotráfico ha estado ligado en la construcción. El problema no son las sociedades anónimas. El problema es que el Estado tiene que hacer un control del flujo de fondos. Las sociedades anónimas en el deporte, en relación a lo que marca José, yo creo que, no sé si complejiza, pero sí blanquea. ¿Podría blanquear en el narcotráfico bandas criminales dentro del deporte? Porque tampoco podemos hacer caso omiso, que ya están metidos. A ver, no podemos... En el fútbol, ni hablar arriba de los paravalanchas, en las barras del fútbol argentino, está la delincuencia. ¿Dónde está la delincuencia en el fútbol argentino? Más allá de dirigentes que malversan fondos. En las barrabrabas. Es una forma de tener la delincuencia en el narcotráfico dentro del fútbol argentino. Las sociedades anónimas podrían, entre comillas, blanquear esto. Podría ser. Pero ya está complejizado. Y esto pasa hace mucho tiempo. El tema que plantea muchas veces Javier Melec, que inclusive puso un ejemplo, 3.000 millones de dólares de intereses de capitales árabes para venir a desembolsar en clubes que tal vez están disputando primera división del fútbol argentino. Lo que plantea el DNU de Javier Melec y la ley ómnibus que se está debatiendo a partir de ahora es dar la posibilidad de que pueda una sociedad anónima crear su propio club y que esté dirigenciado con un directorio y no dependa de una asociación sin fines de lucro que lejos, lejos de los clubes de primera división no son ni por asomo hace muchos años organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, cuentan con el paraguas tributario y legal como si lo fueran. Y sin embargo lo dirigen más allá de que es cierto que la voluntad es la de los socios. Pero qué pasa con un barril sin fondo que se transformó en el fútbol argentino. También hay ahí mucho para auditar. Eso significa que tenés que darle libre entrada y acceso a la posibilidad de que pueda una empresa privada, o un capital privado a hacer un club y participar de los campeonatos de primera división y hacer algo distinto. Testaferros de la política siendo dueño de jugadores, por ejemplo. En la década del 90, Julio Grondona, en un guiño al menemismo, avaló las sociedades anónimas enmascarando un poco el fútbol y sobre todo los porcentajes de los futbolistas con los derechos federativos. Los derechos federativos en los clubes de fútbol, en el fútbol argentino, se crearon para enmascarar que personas o que empresas sean dueñas de los futbolistas. Esto no lo permite la FIFA, tampoco lo permitiría, me parece a mí, la ley del derecho laboral, porque sería una forma de esclavitud que una persona sea dueña de un jugador de fútbol. Pero los derechos federativos se crearon en este sentido. ¿Qué significa? Que los derechos federativos son dueños los clubes, son intransferibles, el 100%. Lo que sí se creó también es la figura de los derechos económicos, que ahí se pueden vender porcentajes en contratos privados. Es decir, que no se saben muchas veces quiénes son los dueños de los futbolistas de algunos contratos porque son dueños de porcentajes. Son como accionistas en jugadores de fútbol. Entonces, por eso se creó, y son dos figuras diferentes que existen en el fútbol argentino, que unos son los derechos federativos y otros son los derechos económicos. Muchas veces, y esto no se ha constatado porque muy pocas veces se puede probar o se pudo probar, pero se ha relacionado a bandas criminales como los monos siendo dueñas de porcentajes de futbolistas importantes. Y hablo de futbolistas como, por ejemplo, Angelito Correa, cuando fue vendido de San Lorenzo al Atlético de Madrid, donde un porcentaje fue a parar a un empresario relacionado con los monos. Entonces, ahí está toda esta circunstancia donde hoy por hoy no está, a ver, no está claro si realmente o cuánta injerencia hay entre las bandas criminales y el fútbol. Esa es tu pregunta. ¿Qué opinan, Unión? ¿Qué opina Colón? Porque también hay que escuchar los clubes y las vecinas. Ya lo han hecho, Cata, antes de las elecciones, ya se han proclamado, han hecho tuits o en sus redes sociales ya comunicaron que están en contra de las sociedades anónimas. No entiendo por qué ahora podrían estar o habrían cambiado la idea. Unión cambió el estatuto hace algunos años también, justamente para que no pueda ser comprado de manera privada. Hace, si no me equivoco, 5 años durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando también estuvo en tela de discusión este tema de las sociedades anónimas. Y que ahí también, lo que marca algo que es muy interesante, en una asamblea que fue votada por los socios, también lo que fue impulsado por Luis Spahn, se incluyó la figura que, ante la venta de algunos de los futbolistas, hay un porcentaje, creo que era del 3%, que iba a ir destinado a los presidentes que hayan puesto dinero para saldar deudas. Sí, exacto. Para que Unión deje de ser un club endeudado por sus presidentes, como lo fue por muchos años de la época de Malvichino y Vega. Eso no quiere decir que los clubes no sean privados, los clubes siguen siendo instituciones privadas. O como muchas veces interpretamos que la intención de que vengan capitales privados es mala palabra, porque atrás hay unos intereses oscuros, y lamentablemente en la Argentina, si seguimos con esa mirada y esa óptica, vamos a contramano de... Pero los clubes no son privados. Los clubes son instituciones privadas, no son instituciones públicas. No, no son públicas, pero son organizaciones sin fines de lucro, pero lo generan contratos privados con estatutos privados que lo definen sus socios. Privados. Bueno, pero por eso tenés la masa societaria que define, en definitiva, no cada decisión, digamos, pero, por ejemplo, estos cambios no los define una sola persona, sino tenés que someterte en una asamblea. Exacto. Lo que cambia radicalmente es abrir el juego a la posibilidad de que haya una sociedad anónima y que sean un grupo de inversores y que generen un club de la nada. Y que sean los propietarios. Los clubes son deficitarios económicamente. Es imposible que un club en la Argentina solamente dependa o de la venta de futbolistas o del ingreso de los socios. Todos los mercados de pases, año tras año, hay empresas, empresarios que ponen dinero para contratar futbolistas o para crear el presupuesto de primera división o de la B o del club que sea. ¿Y lo ponen para perder plata? No, para nada. Claro. Por decir, es deficitario... Es deficitario por la deuda que tienen los clubes. Pero los que ganan son pocos, no ganan los clubes. No, pero el empresario gana. No, por eso... Los empresarios no son deficitarios. Los clubes sí son deficitarios. Que soy San Lorenzo, tiene una deuda de 30 millones de dólares. A modo de cierre ya, una reflexión final para cada uno. Empezamos por José. ¿Te parece? Dale. Dos palabras me parecen muy sencillas. Una, esperanza. Todos tenemos ganas que a Milay le vaya bien. Salvo el fanático, ¿viste? Pero bueno, el fanático que siga con su fanatismo. Que a Milay le vaya bien, que a Pujaro le vaya bien. Y que a Poletti le vaya bien. Podés coincidir o no con un montón de cosas, pero todos esperamos que valga la pena el esfuerzo, sobre todo a nivel nacional. Y que semejante ajuste, que es doloroso y va a seguir siéndolo, valga la pena. Y lo otro, matemática. El límite es el día en que tus ingresos sean inferiores a lo que necesitas para vivir vos y tu familia, y ahí la cosa se va a complicar. Ojalá que no lleguemos a ese punto. Porque lo ideológico es todo muy lindo, podemos discutir, te puede gustar. ¿A quién voté? ¿A quién no voté? ¿Quién tiene la culpa? ¿A quién no? En definitiva, lo que termina importando en momentos de crisis y de ajuste es la calculadora, la matemática. Que me ingrese 100 y tengo 100 de gastos, bueno. Ahora, si me ingresan 100 y tengo 150 de gastos y no llego, ahí el gobierno tendrá que tener la sabiduría, la sensibilidad y la cintura para tomar decisiones. ¿Faco? Me parece que sí, que el pragmatismo y después la búsqueda de consenso en los debates de cómo se plantean las cosas para lograr el equilibrio. Me parece que van solo 4 semanas, recién arranca. Sin embargo, los 3 estamentos del Estado tienen su propia impronta y algunos con algunas reformas muy fuertes. Me parece que más allá de eso, las prioridades están dadas. Cada uno va a ser evaluado principalmente por la debilidad en este corto plazo de lo que dejaban las gestiones anteriores. Seguramente Javier Milei, con respecto al económico, tal vez Maximiliano Pujaro a cargo de la provincia de Santa Fe, más allá de las dificultades económicas, principalmente con lo que pasa con la seguridad. el intendente Poletti, que tal vez el que tenga menos recorrido dentro de la política, porque era un profesional que tenía un cargo muy, pero muy importante en la ciudad de Santa Fe, que decidió pasarse a la vereda de enfrente, hacer política y a tratar de coordinar equipos y principalmente a tratar de dar resultados rápidos a las dificultades que tiene la ciudad de Santa Fe. Más allá de eso, atender las demandas de la sociedad y ser pragmático para tratar de decir, bueno, si hay que retroceder sobre los pasos, ir de nuevo, barajar y lograr consensos para lograr acuerdos. Van recién cuatro semanas, es realmente muy corto plazo. Y lo sumamos también a Agu con el cierre. Agustín Vicio. Sí, para no repetir un poco lo que dijeron los chicos recién, prestar atención a la cuestión legislativa, por un lado en la provincia y también por otro lado en la Nación. En la Nación está por ahí un poco más claro lo que se está debatiendo, que es por un lado el DNU, este decreto de necesidad y urgencia que modificó un montón de cuestiones, de las cuales ya algunas fueron frenadas por decisiones judiciales. Y por otra parte, este megaproyecto que presentó Milley, que en el día de ayer se comenzó a debatir en lo que es las comisiones. Y por otra parte, aquí en la provincia también, por eso en la Nación hay que ver cómo va a ser la cintura política de Milley y sus operadores políticos legislativos para ver de qué manera puede llegar o no a aprobarse esta cuestión. Y por otra parte, aquí en la provincia vamos a tener en febrero más sesiones con mensajes enviados por Pujaro. Y también hay que prestar atención ahí, bueno, Pujaro tiene mayoría, pero dentro de esa mayoría es una mayoría multicolor, porque el socialismo es quien tiene más escaños dentro de la Cámara de Diputados. Y se dio en la última sesión que por decisión en parte y pedido en parte del socialismo que no salga toda la modificación al Ministerio Público de la acusación, bueno, eso se terminó frenando. Habrá que ver cómo convive Pujaro con esta cuestión interna y también con los distintos proyectos que por ahí son de más complejo tratamiento, como es la modificación al Código Procesal Civil, y también otras reformas judiciales, habrá que ver y prestar atención, bueno, qué termina ocurriendo en estas próximas semanas de cara a lo que va a ser ya comienzo de año, por decirlo de alguna forma, con lo que tiene que ver con cuestiones legislativas, pero también otras cuestiones que van a tener que ver con el punto de vista económico. Ya lo escuchamos a Adri hace un ratito, salvo que una síntesis... A nivel nacional obviamente estamos viviendo un cambio radical en ideas y en manera de llevar adelante las situaciones, obviamente a nivel provincial también con un cambio profundo, y por otro lado a nivel local en la ciudad de Santa Fe con un nuevo intendente, quizás también de la misma manera, a tener las alarmas encendidas, a criticar lo que haya que criticar, y a exigir lo que haya que exigir, no nos podemos quedar en el pasado, no nos podemos quedar en una herencia, como ciudadanos tenemos que exigir a quien esté al frente, no se puede avalar todo, ni tampoco se puede estar en contra de todo, pero a exigir, a exigir, a exigir, porque podemos estar mucho mejor como sociedad. Y Poli, para cerrar también. Bueno, yo creo que las batallas, digamos, a nivel nacional se van a dar en todos los ámbitos, en la política, en lo social y hasta en el fútbol, donde, por ejemplo, la primera batalla creo que la perdieron Macri y Milley con la elección en Boca, era el primer paso para la llegada o la posible llegada de una sociedad anónima a dirigir un club que simbólicamente es muy fuerte para la Argentina, y después creo que a nivel provincial y a nivel municipal, los desafíos van a ser gestionar sin plata. Bueno. Guau, gestionar sin plata, ¿cómo hacer? Bueno, en parte es la tarea que cada familia hoy por hoy tiene, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, obviamente con otras responsabilidades y demás, pero me parece que estamos todos atrapados ahí, o por lo menos ahora, hoy por hoy, en este comienzo de año y probablemente durante los próximos meses, ojalá que sean los menos, pero no, gestionar ante dificultades económicas muy, pero muy importantes. Informativamente, es decir que se confirmó hace minutos nada más, mientras estábamos haciendo el debate, que el Intendente Poletti va a hacer una conferencia de prensa mañana a las 10 de la mañana para dar a conocer los ejes de la gestión que viene ahora, a partir de ahora, y seguramente todo esto que estuvimos hablando se va a traducir también en las preguntas que los colegas le hagan al actual Intendente. Sumar también informativamente que la reunión de gabinete que estaba prevista en el norte de la provincia, a nivel provincial, justamente con Pujaro a la cabeza, se suspendió por esto que venimos hablando desde el comienzo de Ahora Vengo, las inclemencias, las fuertes precipitaciones que se están dando en Vera, Recoquista, Avellaneda y otras localidades del norte muy afectadas. Cata, hasta acá, esta participación, obviamente agradecerles a todos los colegas y compañeros, muchos de ellos amigos, Luchi se fue hace un ratito, Luciana Trincheri, José Curiotto, Facu González, Agustín Vicio, Adrián Diusi y Polito Ruiz. Y también la colaboración de todo el equipo de técnica y producción, coordinando absolutamente todos los detalles. Bueno, hacemos una pausa, ¿les parece? Y ya son las 10 y 51, se nos fue volando el tiempo. Seguramente próximamente vamos a poder hacer este tipo de charlas más seguido, ¿por qué no?